¿Qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? A este enfermo jamás lo pedimos Yo lo soy así, tú lo eres así Y ahora vivimos atrapados en una obsesión No puedo expresar ni entender ¿Qué es lo que siento? Oh, ausente está mi mente Y la locura se apodera del amor Maldita tentación Veneno del destino Que ahoga el corazón Que nubla el alazón Con sus puntos de giro Maldita tentación Veneno del destino Seguramente la tranquilizaría más Si supiera que su papá y su mamá Son lo más importante el uno para el otro, ¿no? ¿Tú crees que eso ha cambiado? ¿De mi lado? Nada, ni un gramo ¿Y de mi lado crees que sí? Quisiera pensar que no Pues tienes que saber que no Tú sigues siendo el hombre que yo amo Pero para que este amor deje de doler Yo necesito una explicación ¿Me entiendes? Hi Disculpe, ¿esta es la casa de Stephanie Brown? ¿Usted quién es? Yo soy amigo de Stephanie Ella acaba de salir Debieron de haberse cruzado en el camino Ah, lo que pasa es que vengo dos minutos tarde A mí no me dijo que estuviera esperando a alguien Supongo que ella lo ha de haber olvidado ¿Para qué es? Mire, lo que pasa es que yo soy el dueño de la galería Donde va a exponer Stephanie a Nueva York Y venía a ver acerca de unas cosas de su contrato ¿Por qué no se lo envía por correo? Es imposible Yo viajo esta tarde a Nueva York Y necesitamos asegurarlo el lugar ¿Y entonces? Pues yo te propongo que nos demos un tiempo Si te parece Por ahora está bien que regreses a la casa Que tratemos de recuperar la confianza Pero yo necesito que me tengas mucha paciencia Porque todo esto me tiene muy confundida Está bien ¿A quién dijera que era Pablo Picasso en persona? No tenías por qué abrirle la puerta ¿Qué tiene de malo que yo quiera conocer a tus amigos? Él no es mi amigo Yo no tengo amigos ¿Qué, no lo sabes o qué? No tienes amigos Ni novio Ni familia No tienes nada Eso es cierto Eso era lo que tú querías ¿O no? Tú me convenciste que en esta vida No hay nadie mejor que tú Y que todos los demás me quieren hacer daño Menos tú Fernando, ¿te vas? ¿O corremos el riesgo de que llegue Viviana Y yo le cuente toda la verdad? No hay nadie más Bye. Oye, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Ya, amor, a ver, camina derecho. No, me vas a tirar. No, es una sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Sorpresa de qué? ¿Te va a gustar? ¿Qué me va a gustar? La sorpresa. Tengo miedo, me vas a tirar, cariño. Claro que no. No, a ver, derezate. Enderézate. Quédate parado aquí. No vayas a abrir los ojos, ¿ok? ¿Cómo? Sí, voy a quitar mis manos, pero tú no abras los ojos. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué comiste hoy, eh? No los voy a abrir. Que estás tan de buen humor. No los voy a abrir. No vas a hacer algo, Karina, ¿eh? No. ¿Qué estás haciendo? No, no sos payaso. Espérate. Híjole, qué mosco te picó a ti, ¿eh? Karina, estoy nervioso. Ya, ábrelos. ¿Y esto? Es una fiesta. ¡Guau! Qué hermosa te ves. Gracias. Bueno, ¿y se puede saber qué estamos celebrando? Pues, así como celebrando, nada. ¿Cómo? Entonces, todo esto... Mira. ¿Qué pasó? Yo últimamente me he portado muy mal contigo. Y te quiero decir que ya no quiero pelear. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Mi amor, no sabes cómo lo necesitaba. Perdóname, te amo muchísimo. No, mi amor, perdóname tú a mí. ¿Eh? Yo también te amo muchísimo. Y no le gusta que estemos peleando. Entonces, estos días, la pesadilla que ha sido para mí. No sabes qué mal me lo he pasado. Lo que pasa es que a veces... No, a veces nada. A veces... A veces, esta cabecita que tienes tú aquí... Se le ocurren cosas maravillosas como esta. Estas sorpresas que me encantan. Mira nada más. Qué rico cocinaste. Se ve todo delicioso. Pero a veces también esa cabecita empieza a alucinar cosas que no son. ¿Cómo se te ocurre que yo teniendo a esta mujer tan bella y tan maravillosa... Le voy a hacer infiel? Jamás podría amar a otra mujer. No tienes por qué sentir celos, Karina. No. ¿Me lo dices en serio? Pues claro que no, tontita. Yo te amo a ti. Nada más a ti. Tú y ahora, ¿qué audio? Son mi familia. Lo que más amo en el mundo. Lo que más me hace feliz. Perdón, perdón. Uy. Fernando. Ay. No, no, no. No, ya sé, ya sé. Tranquila, tranquila. No, no, no le contestes. Mejor te voy a explicar cómo organizé todo esto. Me levanté, ¿no? Fui por el vino que te gusta y el pan que te gusta y todo lo que te gusta. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque hoy, yo hoy te voy a consentir. ¿De verdad? Ajá. Hace mucho que no me consientes, ¿eh? ¿Por qué? Por otra cosa. Sí, sí, es Fernando otra vez. Mira, no te estoy mintiendo. Es que no puede ser, Ángela. ¿Qué? Te habla cada cinco minutos. ¿Tú sabes cómo están las cosas en ciclón? Ya te he contado lo de la muerte de la niña. Fernando y yo estamos con el alma en un hilo. Pero aunque le contestes, eso no va a resucitar a la niña. Oye, no seas cruel, ¿eh? Mira, ya sé, le voy a contestar. Le digo que al rato le hablo, pero pues por lo menos para que vea la llamada perdida. ¿Te parece? Bueno, ¿en dónde estás? Aquí en la casa. Karina me tenía una cena sorpresa preparada y pues vamos a cenar bien rico. Paso por ti en cinco minutos a tu casa. ¿Qué pasó? Me urge a verte. Es muy importante verte. Es que ahorita no puedo. Karina no me lo perdonaría. Mejor, ya sé, terminando de cenar, yo te hablo y nos vemos más tarde, ¿te parece? No, más tarde no. Necesito verte ya, Ángel. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Sí, sí pasó algo. ¿Qué? Estefanía me dijo que entraste a su casa. Y eso lo interpreta como si yo no pudiera vivir sin ella y ahora está metida en mi casa. No puede ser. Sí, sí puede ser. Ok, aquí te espero. Ángel. ¿Vas a ir a ver a Fernando ahora? Ajá. Sí, es una emergencia. Es una emergencia. Sí. ¿Qué puede ser mucho más importante que estar aquí con tu mujer? Ah, y no me digas. Es algo que tampoco me puedes contar. Ángel, ¿tú me estás castigando? ¿Ahora me las vas a cobrar todas? No, 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 no digas eso. Es que de verdad es algo urgente. Necesito ir diez minutos. Dame diez minutos y regreso, ¿sí? Es que, ¿qué más tengo que hacer para que me perdones? ¿Qué más tengo que decir? Que sí, que sí pierdo los estribos, sí, sí los pierdo. Y que soy una celosa, pues también soy una celosa. Pero ¿sabes por qué lo hago? Porque te amo, te amo tanto que, no sé, que pierdo el control. Yo también te amo y a veces pierdo el control. Ya, Ángel, perdóname, de verdad, perdón, por Dios, perdóname. No, 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 no te pongas así, espérate. Es que yo sé qué más tengo que hacer para que te puedas quedar conmigo, aunque sea dos horas. Regálame dos horas de tu valioso tiempo, caray. Son diez minutos, te estoy pidiendo solo diez minutos. Lo que pasa es que tú prefieres estar con Fernando en vez de quedarte aquí conmigo, ¿es eso? No, por supuesto que no, pero tienes que entender que esto es una emergencia, hay emergencias. Es una situación de vida o muerte. ¿Sabes qué pasa? Que Fernando tiene situaciones de vida y muerte todas las noches. ¿Y tú qué haces? Sales corriendo atrás de él. Parece que ni Claudio ni yo te importamos, Ángel. Oye, no, 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 no puedes decir eso, te lo acabo de decir, que son lo más importante que tengo en la vida, Karina. Tú y Claudio son mi familia, no puedes comparar, solo que Fernando es mi amigo y está en una situación que no te puedo explicar, ¿sí? Y necesita hablar con alguien. Pues yo también necesito hablar con alguien, que lo paso sola aquí con tu hijo. Ni siquiera me puedes regalar unos segundos, una cena, caramba, y te vas corriendo atrás de él. ¿Me vas a chantajear? Por favor, no te pongas así, ¿sí? Por favor. Entonces, háblale a Fernando y dile que te vas a quedar aquí conmigo. ¿Qué? Contéstale y dile que te vas a quedar conmigo. Bueno, estoy frente a tu casa. Ok. Te prometo que no me voy a tardar. ¿Sabes qué, Ángel? Por mí te puedes tardar la vida si quieres. Es más, ya ni regreses. A mí ya no me importa lo que hagas o dejes de hacer. ¿Lo podrías entender por una sola vez en tu vida? ¿Y por qué tú no me entiendes a mí? Me la pasé toda la tarde cocinándote. Me arreglé. Hice todo esto para tratar de estar bien contigo. Te pedí perdón. ¿Y sabes con qué me topé? Con que a ti te importa un veledo. No, no es que... Y está perfecto. Vete con tu amigo que tanto amas. Karina. Ayer estuvimos hablando Fernando y yo. Te juro que hablamos como hace mucho tiempo que no hacíamos. Me dijo que quería arreglar las cosas. Que tenía ganas de buscar una solución para que ya no nos estuviéramos peleando tanto. Y hoy lo hubieras visto. Era otro. No entiendo cómo alguien puede cambiar tanto de un día para otro. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué te dijo? Estaba furioso. Hubieras visto la cara que le hizo a la psiquiatra. Parecía que estaba viendo un monstruo. Qué raro. Es que Fernando no es de la gente que odia a los psiquiatras. Pues no. Justo por eso me desconcertó más. Me dijo que nosotros podíamos solos. Que no necesitábamos la ayuda de nadie más. No será más bien que la doctora no le cayó bien. Imposible. No, tendrías que conocer a esa mujer. De verdad, es... Es una mujer tan segura, tan inteligente. A mí me hace sentir, de verdad, muy tranquila. No entiendo qué le pasa a Fernando. Además, no cruzó más de dos palabras con ella. Ay, Camila. Ya no sé. ¿Tú qué crees que esté pasando? No sé tampoco. Bueno, yo sí. Creo que Fernando lo único que quiere es terminar con este matrimonio. No, no, no. Por supuesto que no, baby. ¿Cómo crees? Él te adora. Lo cierto es que si Fernando no acepta ir a esta terapia de pareja conmigo, yo no pienso pasar un día más con él. No, Fernando, mira, discúlpame. Por favor, no te pongas así. Es que es imposible que Estefanía se haya dado cuenta que yo entré a su casa, ¿sabes? O sea, de entrada, yo a la señora esa ni siquiera le dije cómo me llamaba. Le inventé un nombre, le dije que me llamaba Samuel Goldsmith, que era un galerista que había llegado de Nueva York, pero jamás le dije cómo me llamaba yo en realidad. Además, en cuanto ella me dijo que le había hablado a su hija, yo salí corriendo de allí, así es que es imposible que se haya dado cuenta. ¿Qué más te dijo la señora? Me dijo que Estefanía jamás llevaba a ningún amigo a su casa, que no le conocía a nadie, que yo era el primer amigo que le conocí a Estefanía, imagínate. También vi las fotos de las gemelas. Pero nada más, de verdad, nada más. Está clarísimo, está clarísimo. Ella no lleva a nadie ese lugar. Para ella es un templo, algo así. Y tú violaste su templo. ¿Sí te das cuenta? Te lo advertí, hermano, hermano. ¿En qué momento se te ocurrió hacer algo así? Lo hablamos, te lo dije, hay que dejar las cosas así, ya no hay que mover nada con esta mujer. Mira ahora, o sea, no me dejaré en paz nunca en toda mi vida. Está loca. Estaba en mi casa, metida con Viviana. Yo no sé, no sé cuántas horas llevaban allí hablando. Y se le metió ahora la cabeza que va a solucionar, a resolver mi matrimonio, a salvarlo, ¿entiendes? ¿Y ahora? No sé, no sé, no sé. Necesito que me hagas un favor. Sí, por supuesto, el que tú necesites. Viviana quedó de ir al consultorio a las ocho de la noche. Pídele a Karina que la invita al cine, que la lleve a cualquier lugar, lo que sea, pero que ya no vaya a esa terapia. Por favor. Ay, hermano, pues... ¿Qué, no estás viendo cómo están las cosas? Es imposible que yo le pida a Karina eso en ese momento. Discúlpame, por favor. No, 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 no. Buenas noches. Buenas noches. Pase, por favor. ¿Su esposo no se decidió? Pues parece que voy a tomar la terapia yo sola porque Fernando no quiere venir. Bueno. Siéntese, por favor. ¿Le parece bien si comenzamos? Sí. Vale. ¿Será su esposo? No creo. Fernando. Buenas noches. Pase, por favor. Me da gusto. Esto está comenzando muy bien. Bueno, pues, bienvenidos. ¿Quieres hablar tú o quieres que empiece yo? No sé qué decir. Vamos. Pues, estamos aquí porque... Nuestro matrimonio se está acabando. Mi amor, no lo puede ser. Mira, Claudio. Aquí está tu papá que nos hizo el gran favor de venir. ¿Ves? Te dije que no me tardaba. Ya estoy aquí. Sí, solamente que dijiste que tardabas diez minutos y fueron diez horas. Sí, sí, yo lo sé. Discúlpame. Es que ya sabes cómo habla Fernando. Habla muchísimo. Claro, como tú eres mejor amigo que marido, pues te quedaste con él. No vamos a pelear ahorita, Karina, por favor. Y menos delante del niño. Híjole. Que ahora resulta que vamos a pelear y hablar cuando tu papi lo decida. No manipules al niño. Karina. Ya. Perdóname, ¿sí? No, no, mira. Si no nos salgo, ¿sí? Preparaste cosas bien ricas. Pues si no eras tú, porque yo ya no tengo nada de ámbito. Vámonos, Claudio. Y de un tiempo para acá, no sé, siento que es otra persona. No es el hombre con el que me casé, ¿me entiende? ¿Y ha cambiado en qué, exactamente? Pues, ahora es más distante, más irritable. Anda con muchos misterios, con cosas raras, dice cosas raras, extrañas. Pero sobre todo lo que a mí más me está afectando es que me está mintiendo. ¿Y más o menos desde cuándo está pasando esto? Pues yo siento que desde hace como un mes que yo me fui de viaje a ver a mis papás y no sé qué habrá pasado en esos días aquí, pero desde que regresé él está muy extraño. Digo, no me di cuenta en ese momento, me estoy dando cuenta ahora apenas. Que sí, que fue desde ahí. Fernando, ¿por qué no nos cuenta qué fue lo que pasó durante el viaje de Viviana? ¿Nada? ¿Nada? No, nada. Nada importante. Viviana, ¿usted qué cree que pudo haber pasado? No sé. No sé, solo sé que desde entonces la relación se ha ido dañando, nos estamos peleando mucho. ¿Eso es cierto? Pero, ¿qué explicación le da a los cambios que está sintiendo en Fernando? No sé. ¿Ha contemplado la posibilidad de que esté enamorado de otra mujer? No, eso no. No. ¿No qué? No. No hay otra mujer. No hay otra mujer. Vámonos. No hemos terminado. Yo ya terminé. Ya terminé aquí, por favor, vamos. Ven. Vamos. Vamos. Bueno, yo creo que... por hoy lo podemos dejar. Pero quiero que tengan en cuenta que este va a ser un proceso muy largo. A veces doloroso. Pero sobre todo es importante que los dos sean tan honestos como les sea posible. ¿Les parece bien si nos vemos dos veces por semana? Sí. Sí, por mí está perfecto. Ok. ¿Mañana a esta misma hora les viene bien? Sí, yo puedo. Digo, no sé si tú piensas volver, pero yo sí. Bueno. Yo creo que lo mejor es que lo hablen y lo discutan en privado y después me dejan saber. ¿Les parece? Ok. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿La cenamos juntos? A mí ya se me quitó el ámbito. Si quieres, ahí hay algo en el horno. ¿Qué pasa? Karina, oye, ¿podemos hablar? Sí. ¿Sabes qué? A partir de ahora no esperes nada más de mí. ¿Qué? El trato entre tú y yo se va a reducir a lo necesario. ¿Por qué? Porque así tú lo has querido desde hace mucho tiempo. No, pero ¿por qué todo esto? ¿Por qué...? Todavía tienes el cinismo de preguntar. No es cinismo, es que, por favor, no entiendo. Apenas hace un rato me habías preparado una cena deliciosa. Íbamos a compartir, íbamos a estar tú y yo. Exactamente. Yo hace un rato traté de reconciliarme contigo. Para ti no te importó. Te fuiste con tu amigo Fernando. Así que la próxima vez, ¿qué te haga de cenar, Fernando? Nada más, yo nada más vine por... por esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Definitivamente tú y yo estamos conectados, Fernando. ¿Qué? Pasa, por favor. ¿Blanco o tinto? ¿Mmm? No, por favor. Por favor. Por favor. Por favor, no más, te lo suplico. Déjame tranquilo. Ya entendí. Ya entendí. Ya sé que tú tienes todo el poder sobre mí. que si quieres, que si quieres puedes hacer conmigo, con mi vida, lo que se te ocurra, lo sé. Por favor. Por favor. No más. No más. No más. He hecho todo lo que me has pedido, a donde me has mandado. Fui, te ayudé con tus cosas, descolgar tus fotos, pagué el alquiler de ese apartamento con, con el dinero de mi familia. Esa mujer, Leonor, la seduje. ¿Qué más? Y también mataste a mi hermana. Y te metiste en mi casa con mi familia. Fernando, estamos jugando el mismo juego. Yo no he hecho nada de lo que tú no hayas hecho. Mira, yo sé que ahora no lo sabes, porque en realidad no tienes cómo saberlo, pero en estos momentos me necesitas mucho más de lo que te imaginas. Lo único que necesito es que me sueltes y me permitas olvidarme de ti. Tener mi vida, mi vida que tenía antes de que aparecieras antes. Eso es lo único que necesito, es lo único. Es que aunque no lo creas, yo te voy a ayudar. ¿Me vas a dejar en paz? No, te voy a ayudar a salvar tu matrimonio. Es que yo no necesito tu ayuda. No, lo que necesito es que cumplas. Tú me prometiste, me lo prometiste, que me dejes en paz. No, no. Fernando, ya, por favor, ya. No insistas con eso. Porque tú y yo no nos vamos a separar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo necesito estar cerca de ti. Mira, tú ahora no lo entiendes, pero algún día me lo vas a agradecer. Todo lo que estoy haciendo es por el bien de todos. Ay, Viviana, si se llega a despertar y no te encuentra, imagínate lo que puede pensar. Estás con tu amante, ¿no? Con esta mujer por la cual has cambiado tanto, estás diciendo mentiras. Vete. No. Hasta que me digas lo que quiero escuchar. Fernando, ya, por favor, no seas tonto, porque de verdad te estás portando como un adolescente. ¿Ya viste la hora que es? Si te tardas más tiempo, corres el riesgo de que cuando regreses a tu casa, Viviana ya haya hecho las maletas para irse a vivir con sus padres y dejarte. ¿Te imaginas la vida sin ella, sin Matilde? No, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Te espero mañana en la terapia. Buenas noches. Es hora de despertar Capri Chiquita, buenos días, arriba Cinco minutos más Cinco minutos más Sí Pero no me lo digas con esa voz y esos ojitos Porque por mí te daría dos días si quieres Para que ir al colegio Por favor Bueno Se me hace que si en tres segundos más Sigues durmiendo Viene el monstruo de las cosquillas Uf, se despierta a todos los niños Que existen en toda la galaxia Ya, ya, ya Ya, ya Pero ¿Tú me vas a llevar a la escuela? No puedo, tengo que ir al trabajo también yo Tempranito Papi, trabajas mucho Y llegas muy tarde Y ya no podemos hacer nada juntos Tienes toda la razón Pero ya esto va a cambiar ¿Me lo prometes? Claro que te lo prometo ¿También me prometes Que ya no te vas a volver a ir de la casa? ¿Cuántas promesas quieres que te haga hoy, eh? Yo feliz de estar aquí Contigo Feliz Te lo prometo Sí, claro que sí Claro que sí Me lo prometiste, eh Eres muy traviesa, eh Con tus promesas No Hola Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días ¿Cómo está? Me da mucho gusto verlo Lo reintegraron Así es, ingeniero Imagínese que el arma siempre apareció Mire Quiero que sepa que me da mucho gusto A mí también, ingeniero Porque imagínese A mi edad ¿Dónde consigo otra chamba tan buena como esta? Entiendo ¿Tiene idea de qué es lo que pasó finalmente? Todavía no, ingeniero Pero la policía ya está investigando Imagínese que han venido a interrogar a todo el mundo Ya ¿Y sabe cuándo entregan el informe este de la investigación? Mire A mí no es que me cuenten mucho Pero si quiere yo se lo averiguo ¿Le parece? No No, solamente era Era por saber, no se complique más Pues Me alegra mucho de verdad tenerlo de vuelta Muchas gracias, ingeniero Le agradezco y que tenga un excelente día Gracias Con permiso Lo mejor para su vida Gracias, ingeniero Gracias Gabriela Ingeniero Buenos días Gracias No, señor, no le he llamado a nadie. Gracias. Pero no sé si ya se enteró de la noticia. ¿De qué noticia? De que ayer por la noche devolvieron el pliego de la licitación. ¿Cómo? ¿El de Acapulco? Sí, señor. Puede ser. ¿Y ya se sabe por qué? No, pero ahora mismo está reunido el señor Ramos con el jefe de proyecto. Están hablando de eso. Apenas salga de la reunión, dígale que quiero hablar con él. Claro que sí. Con permiso. Sí, sí, sí. Gaby. Hola. Hola. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo mal. Como lo imaginamos, estoy hecho pedazos. No me digas. Karina no entendió. Peor que eso. Creo que comenzamos a odiarnos. Ey, viejo. Ay, caray. Ven, pase. Ay, hermano, hermano. ¿Tú? Yo. En la situación más absurda que alguien se puede imaginar. Esa mujer tiene toda mi vida en sus manos. Viviana. Viviana está empeñada en que la terapia con ella es la única solución para salvar nuestro matrimonio. También, también es el trabajo. Digo, últimamente ha tenido muchos problemas ahí. De hecho, hace poco una niña murió en un accidente y lo estuvieron culpando. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te pregunto. Fernando, ¿no has abierto la boca en toda la sesión? Estoy escuchando. No tengo nada que decir. Bueno, ¿podrías, no sé, echarle un poco más de ganas? Sí. ¿Nos vamos? ¿No? No. Viviana. Fernando. Los he estado escuchando atentamente y por lo que alcanzo a ver, me parece que con esta terapia no vamos a llegar a nada. Ustedes debieron haber buscado ayuda desde hace mucho tiempo. Y me parece que ya es demasiado tarde. ¿Tarde para qué? Yo sinceramente les aconsejo que se separen. No estoy hablando de una separación definitiva, pero sí como una medida terapéutica para proteger a Matilde. ¿Para proteger a Matilde? O sea, para proteger a Matilde, la vamos a destruir su hogar. Esto. No sé qué es lo que pienses tú, Viviana, pero... Qué maravilla terapia. Lo que pasa, Fernando, es que en un hogar donde se maneja el nivel de estrés que ustedes tienen, deja de ser un hogar. Y se convierte en un cultivo de traumas que va a tener Matilde en un futuro. ¿Y ver a sus padres separados no le va a causar a ella un problema, como usted le llama, traumas? Probablemente sí, pero van a ser traumas mucho menores que verlos a ustedes pelear y discutir todos los días. O como en el caso de Viviana, sufrir en silencio, vía causa de sus acciones. Viviana, ¿qué opinas? Pues, no sé, es que es algo que, la verdad, no, yo no había contemplado jamás. ¿De separarse? Ajá. Bueno, tampoco habías contemplado jamás sentirte como te sientes a causa de las mentiras de tu marido. Pues, pues sí, también es cierto. Bueno, desafortunadamente ya se nos acabó la hora. Creo que ustedes tienen mucho que pensar, mucho que platicar. Si pasa algo antes de la siguiente sesión, me llaman. O me llamas, Viviana. No hay necesidad de que vengan los dos. ¿Qué clase de ayuda es recomendar que acabemos con nuestro matrimonio? Explícame eso. Ella no recomendó acabar con nuestro matrimonio, habló de una separación. Ajá, sí, sí, ¿cuál es la diferencia? Es el inicio. No, la diferencia la hacemos nosotros. Si esto tiene forma de reconstruirse, eso es lo que va a pasar. Pero si no, digo, vivir juntos no quiere decir tener un matrimonio, eso ya lo hemos hablado muchas veces. Sí, es cierto. Pero lo hablamos refiriéndonos a parejas que uno sabe que ya no se quieren, que siguen porque ya no tienen el valor de terminar o de tomar decisiones. Yo amo a esta familia, Viviana, te amo a ti. Yo no estoy tan segura. No, perdón. Una mentira es una señal de desamor. Eso también lo hemos hablado muchas veces. ¿Quieres decir que estás de acuerdo con esta mujer? Sí, yo creo que debemos separarnos. No. ¡Espera nada! ¿Has visto a la señora Brown? La del 204. Acaba de salir, va en ese taxi. Gracias. Ángel, Ángel, ¿qué no escuchas? ¿Qué está sonando el teléfono? ¿Quieres despertar a mi hijo? Bueno. Bien, gracias. Sí, ahora te lo paso. Es Fernando, tu amigo. Y como me imagino que te vas a ir, no se te olvide dejarme dinero para nuestro hijo. Toma. Cierra la puerta, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Interrumpo algo? Sí, una depresión del tamaño del mundo. ¿Puedes salir ahora sin que se te arme demasiado problema? ¿Problemas? Me encanta tu optimismo, mi Fer. Ya no puedo tener más problemas. ¿Están tan mal las cosas? ¿Cosas? Si aquí ya no hay cosas, hijo. ¿Qué, ya vienes para acá? Pues en realidad sí, necesito tu ayuda. Pero si eso va a empeorar las cosas, olvídalo. ¿Qué necesitas? Voy a ir hasta la casa de Estefania. ¿Con cuánto tiempo llegas? En tres minutos estoy frente a tu casa. Perfecto. Aquí te espero. ¡Gracias! 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 ¿Ya me trajiste a Claudio para chantajearme de nuevo? No, lo traje porque estaba llorando. Ya lo veo muy tranquilo, ¿eh? ¿Te puedes saber a dónde vas? Sí, con Fernando. Sí, eso es obvio. Me encantaría saber algo nuevo. ¿Nuevo? No, no, nuevo no hay nada. Qué padre, ¿no? Que no le puedas contar a la mamá de tu hijo a dónde vas a estas horas de la noche. Pues sí, no puedo, fíjate. Pues, ¿sabes qué? ¿Qué? Ya mejor ni regreses. ¿Ah, sí? Sí, porque esta casa y yo merecemos respeto. Karina, ¿te cae que tú me vas a dar clases de respeto cuando ni siquiera conoces esa palabra? Pues tú tampoco la conoces, por lo visto. ¿Ya? ¿Listo? Ajá. ¿Todo bien? No. Pero no importa. Vámonos. ¿Se fue? ¿Y no te dijo nada? No. Pero ¿sabes qué? Por otro lado, mejor. Porque lo único que hacen tu marido y el mío es decir mentiras. Pero no lograste oír nada de lo que le dijo a Fernando cuando le llamó. No, Vivi, no los escuché. Pero aunque los hubiera escuchado, ¿de qué me sirven? Si se la pasan hablando en clave. No les entiendo nada. Pues sí. Bueno, si me entero de algo, te llamo. ¿A ti tampoco te dijo nada? No. Pero creo que ya encontré una forma de averiguar todo lo que está pasando. Luego te llamo. Bye. ¿Y tú si crees que esto funcione? Pues no lo sé. Lo cierto es que sí tengo que ir a hablar con esa mujer. No puedo permitir que siga destruyendo mi vida enfrente de mis narices y no hacer nada. Ya estuvo bueno. Totalmente de acuerdo.